Hola, en este vídeo vamos a hacer un llaverito de un pez koi vamos a hacerlo en color rojo y como veis estoy empezando con algo de tinta blanca mezclada en mi resina y un poco de tinta roja también vamos mezclando hasta conseguir el color que queremos como veis ha quedado super naranja así que voy a tener que ponerle algo más de rojo y en este caso lo que voy a hacer es usar unos pigmentos bueno como veis ahí he tirado toda la tapa en el vaso de los pigmentos porque soy muy lista pero decidí ponerle unos pigmentos porque me gusta el efecto perla que da que la tinta no deja, la tinta deja un color como mucho más mate y después vamos a poner un poco de purpurina un poco ya que este molde al tener como tanta dimensión hacia abajo lo que le pasa es que se cae toda la purpurina a la parte de debajo y queda más por la zona de la aleta y así que por otras zonas entonces tampoco queremos echar mucha purpurina porque si no nos va a quedar como a capas toda la purpurina se va a hundir a la aleta y luego se va a ver el color de la tinta y bueno, como veis lo que he hecho es poner varios colores de purpurina roja una un poco más oscura, otras un poco más claras y después rellenamos nuestro molde yo con algo que me sobró también rellené un molde de un corazoncito porque luego veréis que bueno, los acabo juntando los dos y esto lo dejamos secar 24 horas hasta que esté totalmente seco como veis aquí ya lo he desmoldado además le he hecho un agujero con un pequeño destornillador eléctrico que tengo no destornillador, como taladro, taladro eléctrico y ahora lo que voy a hacer es juntar un poco de... bueno, voy a aguar un poco mi témpera porque es un poco densa pero depende de lo que tengáis y voy a pasarla un poco por las escamas para que se noten más ya que no se notan mucho básicamente lo que vamos a hacer es pasar un poco el pincel con blanco y después vamos a retirar un poco ese blanco simplemente eso, para que se marquen más este paso es totalmente opcional yo decidí hacerlo porque quería ver cómo quedaba el efecto y tal y bueno, pues sí que resalta un poco las escamas pero tampoco es nada del otro mundo después lo que vamos a hacer es dejar que se seque totalmente pues esta capa blanca que le hemos puesto y vamos a darle un par de capas de barniz yo esto no lo tengo grabado así que os dejo por aquí el proceso un poco más lento de cómo sigo pintando pero le puse un par de capas de barniz encima esto es muy importante sobre todo si lo pintáis para que esa pintura no se vaya si no lo pintáis podéis ahorraros este paso porque realmente no tenéis pintura que proteger por lo que si la superficie es brillante y os gusta dejadlo tal cual y aquí podéis ver la pieza ya montada como veis al corazón también le he hecho un par de agujeros le he metido un par de enganches de estos de rosca y lo he unido todo junto con un pequeño enganchito para colgarlo de donde sea espero que os haya gustado y hasta la próxima